Está bajando, producto de que aflojó el viento. No más que eso, las cuencas están secas, el Uruguay está seco. Te he comentado afuera del micrófono que los cimientos de la vieja federación han aparecido nuevamente. Salto Grande, que normalmente está el lago en una cota de 35,50, está en 32 metros, está absolutamente bajo. Lo que está alargando la represa, que son 7.000 metros cúbicos por segundo, está alargando 1.000 en este momento. Esto fue producto del viento, que como vino, está saliendo. Tal vez no con la misma velocidad, tal vez no con la velocidad que quisiéramos, porque todavía se va a mantener el viento del sudeste un par de días más suave, pero se va a mantener. Pero digamos que no solo que no va a seguir creciendo, sino que por el contrario va a mantenerse esta bajante. No va a ser muy rápido, pero va a ir normalizándose con el correr de las horas. ¿Vos sabés que acá lo que preocupa y mucho, sobre todo en esta época, es el tema de las playas? ¿Cómo van a estar las playas el fin de semana? Sí. Estamos a jueves. ¿Vos sabés que en agosto estuvimos reunidos con los prestadores turísticos y les decíamos, vamos a hacer un fenómeno de la niña, que se está concretando en un 95%, que va a durar incluso hasta mediados del otoño, pero en el medio de esta temporada baja vamos a tener fenómenos extremos, producto de lluvia, producto de este tipo de fenómenos que nos van a hacer repuntes, inesperados y lamentablemente se está dando esa circunstancia. Uno quisiera poder volver a aquellas temporadas donde se anunciaba que el verano iba a ser bueno y era bueno todo el verano. ¿Puede haber lluvias el fin de semana? Mira, los anuncios de los pronósticos que yo he estado viendo, obviamente por razones de carnaval y toda la actividad del fin de semana que nos preocupaban, en principio estaban para el sábado, ahora ya se está anunciando alguna posibilidad para la madrugada del domingo. Pero no serían fuertes, digamos, no serían importantes. Nada que nos complique aparentemente, si se concretan los pronósticos, nada que nos complique las actividades turísticas o del fin de semana del sábado a la noche. Todos modos también es preocupante esta, no sequía, pero esta bajante del lago porque es lo que alimenta la electricidad. Absolutamente, el combustible de Salto Grande es justamente el agua. Ellos están regulando en función de la demanda de las 14 máquinas que tienen, de las 14 turbinas, 13 están en actividad y en este momento están funcionando 3. y seguramente están trabajando con otras generadoras térmicas o algo parecido, las nucleares mismas, porque la parte hídrica está bastante, bastante compleja, sobre todo en esta zona nuestra. Puede ser que sí que el Yacireta, producto de las crecidas que tienen, ellos tienen mucho más agua por la cuenca del Paraná, esté en mejores condiciones que lo que es la cuenca del Uruguay. Todos modos, prefectura, ¿está patrullando la zona de la isla, del camino de la costa, de eso por si puede haber gente a la que le haya llegado el agua? ¿Está atento a eso? Sí, constantemente hay patrullajes diurnos y nocturnos en diferentes horarios. Por el momento no se registran ninguna situación extrema, ningún evacuado, no ha habido llamados a la línea de emergencia náutica correspondiente al número 106. No obstante a ellos, se están haciendo patrullajes a periódicos por la zona.